Me pasó el día de ayer, bueno hoy en la madrugada, y dije bueno voy a hacerles un en vivo para explicarles más o menos qué es lo que me pasó. Y pues a la gente que se preocupó para que sepan que estaba todo bien. Bien, el día viernes fue un día bien estresante porque yo huyó totalmente muy cabrón, cayó granizo, pero imagínate tener la responsabilidad de más de 50 mil gentes y realmente a mí no me gusta cancelar eventos que era lo más probable que iba a pasar porque me dijeron se tiene que cancelar, se va a cancelar. No, no se va a cancelar, no pues no puedo usar fuego pirotecnia, no pues no uso el fuego, no, no puedo usar chispas, no, no somos chispas, no, que en la iluminación de la pasarela no se puede usar, tampoco la usamos, no pasa nada. Y al último me dijeron, mira te vamos a prender las pantallas nada más y es lo único que puedes, sin reflectores, sin nada, nada, nada. Entonces era muy estresante y ya para ello ya andaba yo como mal, ¿no? Entonces lo disfruté al máximo y tomé, tomé mucho, 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 porque estaba como molesto, pues estaba enojado y no me podía concentrar, pues no me hallaba. Entonces lo que pasó me puse borracho, borrachisísimo el viernes y pues si se van tiempo atrás los que son mis verdaderos fans saben que tengo una hernia ya tal aquí crónica, que me habían dicho que pues la tomadera tenía que controlarla, es más hasta cancelarla, ¿verdad? Y ese día pues a mí se me olvidó por completo, porque en los otros shows he tomado y sí me he puesto jarra, pero no como el viernes, el viernes me eché como tres, cuatro shots de diez segundos, uno, dos, entonces era demasiado, pues me terminé muy borracho y me ardía el estómago. El sábado ya amanecí un poquito malo, con un dolor de panza muy cabrón, muy irritante y con diarrea, ¿no? Realmente. Y antes del show me inyecté para el dolor de estómago y tomé, pero ahora tomé de alegría, porque pues me la estaba pasando a todas, la gente estaba eufórica, eran casi setenta mil gentes reunidas y pues la verdad estaba muy contento. Entonces, pues me volví a tomar, pero ya traía yo medicamento en mi cuerpo, ¿no? Y salí del show y hay una señora que nos hace comer, como la amo, para, pues para bajar avión, ¿no? Y estábamos en la cocina, estábamos tomando, comiendo, birria, o sea, todo, todo, pero era acidez, más, más acidez y comía, o sea, era demasiado, pues para mi cuerpo. Entonces, yo terminé de cenar y me vine al hotel. Ya estando aquí en el hotel, yo dije, bueno, estaba Pipe Bueno, que vive de Colombia, venía en camino otros amigos que había invitado, pues aquí a mi habitación, para que convivieran con mi familia y todos, traigo a toda mi familia, a mis abuelos, a todos, papá, mamá, hermanos, todos, todos. Entonces, yo mandé a traer esas madres, estas, mira, unas de champán para brindar, las cuales no pude ni destapar. Ahí están, si se dan cuenta, pues ahí quedaron y ahí están las botellas que no se usaron, pues. Entonces, llegué al hotel y me pegó un dolor, pero como una acidez, pero era un dolor como en el corazón y en la espalda, que me caí, me derrumbé. Entonces, cuando siento yo que pasa eso y siente yo caliente todo el pecho y todo el cuerpo, la panza, pero como si me prendieran fuego, pero más por la espalda, pues cuando ya no aguanté y me desvanecí. Y ya de ahí, pues ya llevo la ambulancia y me llevaron a un hospital, a una clínica. Y ya llegué, me canalizaron, me pusieron para el dolor y pues le hablé, saliendo de la clínica, le hablé yo al especialista que me trata de lo de mi hernia. Y pues todo va lo mismo, pues. Entonces, de que la misma acidez, si no sale, no busca la manera de salir, pues entonces yo no podía vomitar, no quería vomitar, me explico, no tenía ganas de vomitar. Simplemente, pues, él me estaba quemando todo por dentro. Y si me escuchan, pues ando ronco. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales, pues, se me quemaron. Y yo me arde, siento como molido el pecho, la espalda. Y me duele, pues. Entonces, tengo que empezar otra vez todo lo que había ganado en estos días de el gimnasio y todo ese rollo. Pues tengo que empezar otra vez a hacer dieta. Y tengo que empezar a dejar el café, que tomo café en las mañanas. El pre-entreno, cuando entreno, también se tiene que dejar. Todas las cosas que me causen reflujo en mi cuerpo. El tomate, la pizza, lo que es harina, nada. Entonces, es como volver a empezar y me tengo que hacer otros estudios del estómago. Pero eso fue lo que pasó. Porque ya miré que ando diciendo, no, que... Como un ataque cardíaco o algo así. No, no me pasó eso. Les agradezco que quieran dar información. No es cierto que tienen contacto con gente de mi equipo. Y si es así que dicen que tienen contacto con gente de mi equipo, dígame cómo se llaman para correrlos porque les están dando información errónea. Y también miré en otras páginas que decían que por sobredosis... No mames, no uso drogas, güey. Me gusta, me gusta pistear machín, pero no uso drogas. Entonces, pues no se dejen engañar con lo que le dice la gente. Yo por eso ahorita se los estoy explicando. Y nada más. Que pasen una bonita noche. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Ánimo.